Mi papá enfrenta un problema con sus hijos a raíz de la muerte de mi madre. Están peleando su casa y pues él ya es grande, tiene 83 años. La esposa de Juan Gómez falleció hace 11 meses, lo que ocasionó que la relación con 9 de sus 10 hijos se fracturara, al grado que aparentemente hoy le exigen que venda la casa donde viven para que el dinero pueda repartirse entre ellos, aunque esto signifique que el señor Gómez se quede en la calle. Están viendo un licenciado ellos y de hecho ya llegaron hasta los golpes con mi padre. Dos de ellos ya le pegaron a mi papá, ya está amenazado de muerte, lo amenazaron con una pistola. El maltrato que me están dando, me quieren pegar, ya he visto, me he pegado cuatro veces y ni así las actualidades me hacen caso. Miguel Ángel es nieto de Juan y viven juntos. Le prepara de comer y lo ayuda dándole tranquilidad ante la difícil situación que atraviesa. Está muy decepcionado de sus hijos. Él pensó que con la muerte de mi mamá nos íbamos a unir, nos íbamos a ayudar, a apoyar y fue todo lo contrario. María Luisa pide ayuda en nombre de su padre para que no lo despojen y además se atienda a la denuncia interpuesta en la Fiscalía del Estado de México por las agresiones. Mis hermanos se fueran o que mi papá vendiera su casa y él compraba otra casa chiquita para él solo y se fueran. Para Juan Gómez recuperar la tranquilidad depende de que este problema reciba atención de las autoridades y se solucione. Con imágenes de Claudia Kiwa, Jessy Santiago, a quien corresponda a 30 años de ser la voz de quien más lo necesita. La Fiscalía del Estado de México La Fiscalía del Estado de México